Bueno, yo respeto cualquier consideración. Dentro de las situaciones uno también tiene que contar con el equipo contrario y de las cosas que hace. Después, cuando se hacen algunos cambios, nosotros buscamos de alguna manera seguir de la misma manera, de la misma forma en que se estaba presentando. Creo que lo teníamos muy claro en cómo esperar un bloque medio y después contraatacar bien. También en el segundo tiempo no lo hicimos, pero había que hacer los cambios. El desgaste que había tenido Álvarez y Mena fueron muy grandes y había que hacer el cambio. Después se da la situación de Yesus, que era un calambre, o sea que había que hacer algún cambio. Dentro de todas las circunstancias no había un 10 como para reemplazarlo a él. Por esa opción optamos por hacer una línea en 5 que ya lo habíamos trabajado. O sea que básicamente eso se dio y después, y lo digo con toda sinceridad, hay que contar también con el equipo con que jugamos que hizo las cosas también correctamente en ataque. No nos tiramos atrás. Bucaramanga hizo las cosas como para que pensáramos que defensivamente nosotros tenemos que tener algunos cuidados. Y no lo queríamos hacer así. Después, dentro de las circunstancias que se dieron y sobre todo con la lesión o la salida de Yesus, pues lógicamente había que pensar en un cambio defensivo o en un cambio más ofensivo. Y no teníamos un 10 que en este momento reemplazara a Yesus, o sea que por esa razón se dio eso. Pero yo valoro mucho la forma en que el equipo primero hizo las cosas bien durante todo el tiempo y después tengo que decir que jugamos contra un equipo que lógicamente también juega. Hay que tenerlo en cuenta. Yo pienso que no, nosotros hicimos las cosas como debíamos de hacerlas correctamente. No estemos por debajo del reglamento, o sea que no creo que no hicimos ninguna marrucha. Gracias. Gracias.